¡Suscríbete al canal! Con el entusiasmo de cada semana le estamos saludando a nombre de este gran equipo de Los Nicolaitas. Vamos a presentar 30 minutos de información que tiene nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y con carácter universitario ya iniciamos. Con el propósito de presentar un panorama general de lo que será el gran festejo, nuestro gran festejo. Son los 100 años de nuestra máxima casa de estudios. Esta es una institución educativa superior autónoma de México y sobre todo la primera de América Latina. Por ello, nuestro rector Medardo Cerna González sustuvo una reunión de trabajo con el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República. Él es Elías Micha Saga. Los festejos iniciarán a partir del 15 de octubre y serán programados eventos de corte académico, científico, cultural, deportivo durante todo un año. Para llegar a nuestra magna celebración, que será el 15 de octubre del 2017. Todo este año le vamos a informar puntualmente de todo, de todo este centenario, el cual representa un orgullo para todos los nicolaitas. En otro tema, arranca la primera fase del proyecto de ingreso seguro. Este ingreso seguro en el pasillo principal de la Torre de Rectoría. Estos son los detalles. Con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de asumir mejores condiciones de seguridad para el acceso a ciudad universitaria, inició la fase de prueba de ingreso seguro a través de credenciales a los accesos al estacionamiento y peatonal de la Torre de Rectoría de la Universidad Michoacana. El rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Medardo Serna González, acompañado de los responsables del proyecto, personal administrativo, funcionarios y personal de confianza, realizó un recorrido para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y protocolo para el ingreso al campus de la Casa de Hidalgo. Y es que ante el reporte de incidentes originados por personas ajenas a la institución, el Consejo Universitario decidió establecer mecanismos de control para el acceso a ciudad universitaria, así como la credencialización para el personal que labora en el campus académico y el alumnado. De esta manera, Serna González convocó a la comunidad nicolaita a tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad dentro de las instalaciones de la Universidad Michoacana, ambiente que debe prevalecer para tranquilidad de padres de familia, trabajadores y estudiantes, dando así ejemplo a la sociedad de una convivencia pacífica y ordenada, destacó. Por su parte, el responsable del área de seguridad al interior de las instalaciones universitarias, Crisanto Mendoza Covarrubias, estimó que a la brevedad se tendrán cubiertos al 100% los accesos a las instalaciones de la ciudad universitaria, así como la culminación del proceso de credencialización para tal efecto. Pasando a otro tema, los días 30 y 31 de agosto, se realizará en el Centro de Información, Arte y Cultura, aquí en el SIAC, el IV Simposio Internacional Los Sonidos del Arte, bajo la temática de la interdisciplina en las artes. Y Anis Genasys es un ícono del siglo XX, con lo que se pretende acercar a estudiantes, a profesores e investigadores de las bellas artes, a través de intercambios en talleres, conferencias, dictadas desde luego por especialistas e investigadores de estas disciplinas. Aquí le vamos a tener los resultados de este próximo evento. En otras cosas, en la sección del Nicolaita Distinguido, le presentamos a Edgar Aguilera Becerril. Él es el primer Nicolaita que va a tener acceso a la beca de la Alianza del Pacífico. Él realizó una estancia en la Universidad Católica, es yo allá en el país de Chile. Hola, soy Edgar Aguilera, estudio en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realicé un intercambio académico a Chile, fui financiado con la beca de Alianza del Pacífico. Soy el primer estudiante de la Universidad Michoacana que se hace acreedor de esta beca. Esta beca es al 100%, la cual cubre la manutención, los vuelos y todos los gastos administrativos que de ella deriven. La Universidad Católica de la Santísima Concepción nos recibió con los brazos abiertos, nos dio una cordial bienvenida, nos organizó eventos, en la cual nosotros también fuimos partícipes de dar conferencias y de compartir de lo maravilloso que es México y platicarles de las maravillas con las que cuenta Michoacán y invitar a los estudiantes de aquella universidad a que conocieran un poco de la Universidad Michoacana para que pudieran ellos también, en un futuro, que les creciera la duda y pudieran aplicar ellos alguna convocatoria. De esta movilidad a mí me sirvió porque me hizo crecer en expectativas profesionales y personales. Más allá de lo académico, las experiencias personales, la responsabilidad que te crece a ti como persona son algunas de las ventajas que te quedan. Allá en Chile me quedé, hice bastantes amigos, conocí a varios profesores, probé varias comidas diferentes y el concepto de playa a la que es aquí en México cambió completamente, ya que en la mayor parte de Chile las playas son muy frías y algunas tienen arena negra. De esta movilidad me quedo con todos esos aprendizajes, los consejos de los profesores y los nuevos métodos y enseñanzas académicos que vengo para compartir con mis compañeros. Yo los quiero invitar a que se animen a participar a la movilidad, es una forma muy buena para crecer personal y profesionalmente. Soy Edgar Aguilera Becerril, soy el primer estudiante de la Universidad Michoacana en hacerse acreedora a la beca de Alianza del Pacífico y soy orgullosamente nicolaita. Con el objetivo de mejorar los servicios que en materia de educación superior ofrece la Universidad Michoacana en esta región, la Máxima Casa de Estudios y el Ayuntamiento de Hidalgo signaron un convenio de colaboración para desarrollar de manera conjunta proyectos que contribuyen a brindar mejores servicios a los cerca de 700, ya tenemos 700 jóvenes inscritos en la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Medardo Serna González, rector de la Universidad y Rubén Padilla Soto, edil hidalguense, firmaron este importante convenio. Enhorabuena por los 700 jóvenes de Hidalgo. En otro tema, en próxima fecha se inaugura el edificio Multides. Este albergará a los estudiantes de las carreras de Biotecnología, Energía y Sustentabilidad, Innovación Tecnológica en Materiales, así como Ingeniería Ambiental. Aquí son los detalles. En próximas fechas, la Universidad Michoacana concluirá el edificio Multides que se ubica en la zona sur de Ciudad Universitaria. Ello a efecto de contar con un espacio que permita atender de una mejor manera a los estudiantes que cruzan las nuevas carreras nicolaitas, entre ellas Biotecnología, Energía y Sustentabilidad, Innovación Tecnológica de los Materiales e Ingeniería Ambiental. En gira de trabajo por diversas áreas de la Casa de Hidalgo, el rector Medardo Serna González hizo un recorrido por el inmueble que se espera empiece a operar el 22 de agosto, a la par del inicio de cursos 2016-2017. Cabe señalar que se realizan los últimos detalles para que el espacio pueda ser utilizado por los jóvenes que cursarán estas opciones universitarias, mismas que se pusieron en marcha el año pasado. El nuevo edificio consta de 18 aulas y servicios de sanitarios, donde se atenderá mejor a los estudiantes, quienes quedarán concentrados en un mismo espacio. Es de destacar que derivado del esquema financiero de las aportaciones voluntarias de los estudiantes, se reactivó la obra que permitirá terminar este edificio Multides de la Universidad Michoacana. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos mucho que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. ¡Gracias! Continuando con este espacio universitario, mi compañera Yuri Servín y todo este equipo de producción de Los Nicolaitas se trasladaron a la comunidad de Etúcuaro, municipio de Madero. Realizaron un reportaje especial sobre el mezcal. Este mezcal, a propósito del convenio, desde luego, firmado entre la Universidad Michoacana y el Comité Estatal del Sistema Productivo del Maguey Mezcal de Michoacán. Quiero presentarles muy puntualmente un trabajo intenso de investigación y trasladarse allá mis compañeros con este mezcal. Vamos a disfrutar este reportaje. Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Así reza un conocido dicho popular mexicano que hace alusión a esta bebida espirituosa que a últimas fechas se ha venido popularizando y en nuestro estado ha incrementado el número de destiladoras. El pasado mes de julio, la Universidad Michoacana y el Comité Estatal del Sistema Productivo Maguey Mezcal de Michoacán, teniendo como testigos al gobernador del estado, Silvano Aurelius Conejo, y el diputado local, Wilfrido Lázaro Medina, firmaron un convenio con la finalidad de beneficiar a los mezcaleros del estado con los procesos químicos para agilizar su certificación. El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Medardo Cerna González, mencionó cuál será la tarea de la universidad con los mezcaleros. Ese gran compromiso que es parte de nuestra identidad, que es parte de nuestra herencia, aproximadamente nos estamos acompañando con capacidad científica, con capacidad tecnológica, y eso lo ha sido muchísimo el que pudiéramos determinar incluso a priori quienes iban a participar en la solución de los problemas en que están viviendo este sistema tan importante para parte del municipio de Michoacán. Y es precisamente el presidente de la Unión de Mezcaleros y Productores de Maguey de Etúcuaro, cuna del mezcal en Michoacán, el señor José Luis Sánchez Ibáñez, que nos habla de los beneficios directos que tendrá este convenio. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana y los mezcaleros a través del sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán, y pues efectivamente la finalidad después de que ya no nos toque a nosotros mandar estas pruebas de laboratorio hasta Oaxaca, al DF o a Jalisco, ya se harán aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana, y pues a nosotros nos beneficia mucho porque además de los tiempos del costeo, pues también nos queda aquí más a la mano, ¿no? Nosotros siempre que vamos a hacer algún trámite, cualquier cosa, pues es a la ciudad de Morelia. Entonces, pues nos va a apoyar mucho. Estos estudios químicos se basan en estas pruebas que estén dentro de los parámetros que nos marca la norma 070 para poder certificar el producto mezcal y poderlo sacar con calidad de certificado, sacarlo a la venta y que pueda entrar a otros mercados nacionales y también ya internacionales, es decir, de calidad de exportación. ¿Cuánto tiempo te reduce el tiempo y cuánto te...? Bueno, mira, pues en tiempo a Oaxaca nos estaban tardando alrededor de 16 días el envío y ya se tardaban, pues prácticamente entre lo que tardaba en el camino, digámoslo así, y hacer el estudio nos andaba tardando alrededor de 20 días a un mes. Ahorita, pues aquí nos va a tardar, pensamos que nos va a tardar alrededor de unos 5 o 6 días y pues el costo, pues lo que firmamos ahí es al 50%. El mezcal en fecha reciente se ha convertido en una bebida gourmet que se ha posicionado en el gusto de la sociedad michoacana y con los convenios se buscará fortalecer el mercado a nivel nacional y expandirlo hacia el extranjero. El presidente de la Junta Impulsora de la Cultura Artesanal y Regional del Agave, Ahmed Ali Ozu Medina, nos habla de la relevancia de la presencia de la Academia para impulso de este producto artesanal. Es importantísimo que la Academia, y una Academia tan importante a nivel nacional e internacional como la Universidad de Michoacana, sea parte del proceso y el proyecto de impulso al sector mezcalero a nivel estatal, nacional e internacional. Lo que la Academia, la Universidad puede ofrecer, por supuesto, es el expertise de todos sus especialistas en todas las áreas, no solo se trata de biólogos, sino se necesitan especialistas en todas las áreas, acuerdos como los que están logrando para apoyar e impulsar a los productores con mayor facilidad para ellos, para poder conocer qué producto están elaborando, la parte química, la parte empresarial, o sea, es decir, se necesita hacer un universo completo y es muy, muy importante lo que se está logrando hoy y yo estoy muy orgulloso de que una universidad tan importante como la Universidad de Michoacana esté apoyando este sector. El equipo de los Nicolaitas nos trasladamos a la comunidad de San Francisco de Tucuero, municipio de Madero, que goza con un clima predominantemente templado con lluvias en verano, presenta temperaturas que oscilan entre 7.5 a 23.9 grados centígrados, donde las condiciones son las pertinentes para el cultivo de los agaves mezcaleros. Los productores comienzan su trabajo con una plántula que obtienen de un almácigo y después de un tiempo lo transplantan en las tierras. Los agaves no producen un impacto negativo por el cambio de uso de suelo, ya que al contrario atraen a murciélagos colibrís para su polinización. Después de 6 o 7 años nace el Quijote y un año más es candidata para ser gimada. Ya que se tienen las piñas en la destiladora, se comienza con la colocación de las mismas para cocerlas, siendo este el primer paso. ¿Qué les pareció este reportaje del mezcal? Que por cierto nos compartieron, así, poquito mezcal. Pero bueno, el impulso al sector mezcalero es uno de los objetivos que se tiene al certificarse el producto a través de análisis químicos que se realizarán en los laboratorios nicolaitas. Esto es una estupenda noticia que dio hace unos días a conocer el rector nicolaita en compañía del gobernador Silvano Agroles. Vamos a esta pausa, regresamos, los espero. Gracias. Gracias. Que bueno que continúa con nosotros aquí en Los Nicolaitas. La confianza puesta en los laboratorios nicolaitas, como les mencioné hace unos minutos, fue el punto clave para concretar la firma del convenio entre la Casa de Hidalgo y el Comité del Maguey del Mezcal. Vamos a continuar conociendo más de este reportaje donde se trasladan mis compañeros allá a Etúcuaro, Michoacán. Vamos a conocer el proceso de esta bebida prehispánica, el mezcal. ¿A usted le gusta el mezcal? En cada botella van partes de una antigua tradición de la tierra que vio crecer la planta y del saber de cada productor y sobre todo del maestro mezcalero. Actualmente la región cuenta con 2.000 tierras de agave mezcalero, 33 destiladoras que representan el 78% del mezcal producido en Michoacán. Existen varias maneras de reconocer un buen mezcal según la tradición prehispánica. Esta es una muestra de la huella digital. Dicen los grandes maestros mezcaleros que si hace perla sí es mezcal y si no, pues quién sabe qué será. Vamos a ver, a ver si no me hace quedar nada. Este sí es mezcal. Además debe revisar usted que las etiquetas digan 100% agave. Estas mismas deberán indicar población y estado de origen, tipo de maguey y nombre del maestro mezcalero. Se dice que el mezcal nació cuando un rayo, al golpear un agave, hizo la primera tatema. Es por eso que se considera la bebida llegada del cielo. La parte cuando llegamos aquí nosotros, hay dos muchachos que nos van a ayudar a acabar de detallar nuestras piñas. A veces traemos piñas muy grandes, traemos magueyes que llegan a pesar alrededor de 500 kilos. Entonces estos magueyes los tenemos que partir para que se puedan cocer más fácilmente. O si les queda un pedacito de penca, pues se lo vamos a quitar también o de raicita. Cualquier detalle se lo van a quitar ellos. Mientras otra persona, muy temprano, como eso de las 4 de la mañana, le va a prender a nuestro horno. A nuestro horno que ya tenemos previamente preparado para cocer el maguey. Este está armado en forma de un sol azteca, la leña. Sobre él lleva piedra, piedra volcánica, alcanza altas temperaturas, alrededor de unos 300 grados centígrados. Vamos a poner todo el maguey alrededor del horno. Después de unas 10 o 12 horas vamos a ver que ya están incandescentes las piedras. Y nos vamos a disponer a poner nuestro maguey dentro del horno. Como lo vamos a hacer es que vamos a poner la parte plana siempre hacia abajo. Sigue ponerle arriba las mismas pencas del maguey que cortamos ahí en el cerro. O pueden ser también petates de tule o palmas. También le vamos a poner tierra sobre él. Este va a servir para que conserve la temperatura dentro del horno. Aquí lo vamos a dejar alrededor de una semana para que se cosa bien el maguey. Este algo distintivo de que el maguey va a quedar bien cocido es su color. Cuando el maguey lo matemos dentro del horno es blanco. Cuando lo sacamos es café. Y esto también es, eso quiere decir que quedó bien maduro, que estaba bien maduro el maguey, que quedó bien cocido. Cuando lo sacamos, como se decía anteriormente, es que había una canaleja, un palo hueco a un lado del horno. Y ahí poníamos los pedazos del maguey y los golpeábamos con palos gigantes o con mazos hasta despalazarlo. Ahorita lo hacemos un poquito diferente aquí en la flor de mezcal. Ahorita destrozamos el maguey con una asiladora y lo ponemos dentro de las tinas de fermentación. Ahí le agregamos agua y lo empezamos a batir. Este es un proceso químico donde vamos a transformar los dulces en alcoholes. Dura aproximadamente una semana y tiene que entrar aquí la mano del maestro mezcalero. Especialmente la mano de él porque él ya tiene la experiencia suficiente para transformar de manera adecuada nuestros azúcares en alcoholes. Y que sea una bebida realmente muy deliciosa. Y con este nuevo convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de sus laboratorios del Instituto de Investigaciones Química Biológicas, apoyará en la certificación de una de las bebidas espirituosas que genera más empleos y mantiene una tradición prehispánica que se encuentra en boga. ¿Qué les pareció, así como lo menciona mi compañera Yuri Servín, todos los beneficios y todas las bondades que abona, desde luego, la Universidad Michoacana por este convenio? El mezcal. Qué bueno que les haya gustado y disfrutado este reportaje del gran equipo de producción de Los Nicolaitas. Con esta información nos despedimos a nombre de todos mis compañeros. Soy Areri Sánchez. Los esperamos en las próximas emisiones. Nuestras redes sociales ya las conoce. Twitter, Facebook y YouTube. TV Nicolaita. Soy Areri. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!